Bueno, yo como presidenta del PRD quiero decirles que sí tenía conocimiento de que se iba a hacer una reunión y un acercamiento para todos aquellos distinguidos compañeros dentro del PRD que tienen aspiraciones. Entonces, esto nos demuestra a nosotros que hay diálogo en el PRD, que estamos transitando con cara a los campechanos en un acto de civilidad interna dentro del PRD en donde dejamos a un lado los antagonismos y los enfrentamientos para llegar a los consensos. Entonces, tengo entendido que en esa reunión dijeron respetar las reglas y procedimientos que en su momento el PRD tenga para la selección de sus candidatos aunque ellos acordaron poder llegar a un candidato de unidad. Hay personas que se han acercado del PRD, no solamente estos compañeros internos del PRD, sino también algunos otros ciudadanos importantes que en este caso serían candidaturas externas, pero ya ha llegado su momento, pues el PRD definirá su mecanismo de selección de sus candidatos. Aestra, en caso de que figure el señor Adán Magdal, quien es, que es usted, que figure dentro de las aspirantes, al tener una de esas candidaturas, ¿reuncería usted? Bueno, en realidad todavía no son los tiempos electorales. Mi periodo dentro de la dirección estatal culmina entre julio y septiembre. Depende de cómo lo defina mi Consejo Nacional, que se efectuará el 22 de este mes en la Ciudad de México. Entonces, realmente yo ya no sería presidenta en función. Sería una militante más dentro del PRD. Sin embargo, el compañero Abraham Bagdadi estuvo en esa reunión presente, pero no es el único que aspira. Hay otros compañeros dentro del PRD, como el compañero Dante Delgado de Ciudad del Carmen, la doctora Guillermina, hasta donde tuve conocimiento, el propio licenciado Ismael Canul. Y de los candidatos externos, quien estuvo en esta primera reunión, según me informaron, fue el ingeniero Durán Ruiz, que tiene el interés de participar en las filas del PRD en el proceso del 2015. Y nosotros en su momento analizaremos, cuando digo nosotros, hablo de las instancias del partido. El Consejo Estatal analizará, según la convocatoria, lo que realmente sería un repunte para darle certeza y confianza a los ciudadanos campechanos de que el PRD puede gobernar nuestro estado y nuestros municipios.